La cesárea es una intervención quirúrgica a través de la cual realizamos la extracción fetal por vía abdominal y las indicaciones de esta técnica serán aquellas circunstancias que impidan que sea posible un parto vaginal por determinadas circunstancias o que nos hagan considerar que debido a patología materna o fetal el riesgo que vamos a tener con un parto vaginal pueda ser mayor al que tendremos en una cesárea. La cesárea, como todo procedimiento quirúrgico, no está exenta de complicaciones. A todas las complicaciones posibles dentro del parto, ya que de un tipo de parto se trata, se suman complicaciones específicas por el procedimiento en sí. Hay que decir que algunas de esas complicaciones obstétricas que pueden ocurrir en cualquier tipo de parto, como la hemorragia, la muerte materna, etc., se ven siete veces más frecuentemente en el caso de la cesárea. También hay que decir que hoy en día en nuestro medio este tipo de complicaciones son bastante poco frecuentes en el parto como en la cesárea, ya que tenemos una serie de estrategias médicas y quirúrgicas bastante fiables que nos ayudan a que estas complicaciones ocurran en muy pocos casos. Además de las complicaciones derivadas del parto, como decía, tenemos complicaciones específicas, las más importantes las que implican a órganos vecinos al útero, como fundamentalmente los órganos urológicos, los uréteres y más importantemente la vejiga, ya que se halla en una íntima relación con el útero y por tanto corre más riesgo de dañarse en una cesárea. Además puede haber complicaciones digestivas, ya que las asas intestinales están normalmente por encima y detrás del útero y también puede haber complicaciones vasculares. Aparte, puede haber complicaciones de la cicatrización, como infecciones de la herida quirúrgica, cicatrizaciones anómalas o también puede haber, muy poco probable pero no imposible, una dehiscencia de herida quirúrgica. La dehiscencia de herida quirúrgica es que esa sutura que hemos realizado para cerrar generalmente la fascia de los músculos se abra y permita la salida al exterior de los órganos pérdicos. Como digo, una complicación poco frecuente pero posible especialmente en pacientes con más factores de riesgo, como puede ser la obesidad, la edad avanzada o el hábito tabárico. Ante las potenciales hemorragias que se pueden dar en una cesárea, como decía, tenemos recursos quirúrgicos, recursos médicos, fármacos y en el último de los casos, si no se pudiese solucionar, quedaría la histerectomía obstétrica, que es la extirpación total o parcial del útero. Si el sangrado es muy abrupto, también cabe la posibilidad de que necesitemos transfundir sangre durante el procedimiento. En cuanto a la anestesia, intentamos siempre que sea posible que la paciente haya sido valorada previamente por los anestesistas en la consulta de preanestesia, pero la anestesia que habitualmente vamos a emplear es una anestesia regional, en ocasiones una anestesia general y siempre dependiendo de la circunstancia será algo que el anestesista decidirá según la situación de la paciente y según las circunstancias.